Dijimos que haríamos lo que hiciera falta, cuando hiciera falta y donde hiciera falta. Las empresas y el conjunto de nuestro tejido productivo deben sentirse protegidas y por eso les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros. Repito la cifra, 200.000 millones de euros, cerca de un 20% de nuestra capacidad de producción de riqueza anual, de nuestro PIB. 117.000 millones de euros serán íntegramente públicos y el restante se complementará con la movilización de recursos privados. Insisto, la mayor movilización de recursos económicos de la historia reciente de España, de nuestra democracia. Y en un corto espacio de tiempo, muy corto espacio de tiempo. Se trata de un esfuerzo enorme, decidido, que responde a la magnitud del desafío social y económico al que nos estamos enfrentando y también responde al compromiso del Gobierno de España con todos y cada uno de los ciudadanos. No vamos a escatimar ningún esfuerzo, ninguno. Nadie se va a quedar atrás. No vamos a dejar a nadie atrás, especialmente a los que ahora van a necesitar mucha más protección. A ellos, a los más vulnerables, a los mayores, a las familias con menos recursos, a los autónomos, a los pequeños empresarios, a los trabajadores, en definitiva, que dependen de su nómina. A todos ellos les vamos a proteger mientras dure esta crisis. En primer lugar, les anuncio que destinaremos 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las comunidades autónomas y de los entes locales, con especial atención a la asistencia sanitaria de las personas mayores, de las personas dependientes, que son colectivos desgraciadamente vulnerables por esta pandemia. Vamos a garantizar que la protección alcance la mayor cobertura posible, en especial a las personas, insisto, vulnerables. Y, además, ampliamos la protección a los suministros de energía y de agua, garantizando los servicios públicos esenciales. Y, además, como novedad, también garantizaremos los servicios de telecomunicaciones. Todo para las familias, desgraciadamente, más vulnerables como consecuencia de esta crisis. También garantizaremos el derecho de la vivienda de las personas con más dificultades. Hemos establecido una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad, que vean reducirse sus ingresos. Y, por lo tanto, ninguna persona en una situación económica difícil perderá su vivienda. En esta crisis, nadie será desahuciado de su casa por atravesar una situación económica difícil. En segundo lugar, hemos aprobado un potente conjunto de medidas destinado a reforzar la protección al empleo. Se trata de evitar que una crisis temporal, e insisto en este carácter temporal como la actual, tenga un impacto negativo permanente sobre nuestro mercado laboral. Quiero insistir en esto. Es una crisis temporal que vamos a superar. Y, por ello, hemos decidido que, para los trabajadores asalariados, les vamos a permitir que puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta el 100%, para hacer frente a la necesidad de conciliar y cuidar derivadas de esta crisis. También vamos a establecer el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan. Y, asimismo, vamos a promover los ajustes temporales de plantilla a través de la flexibilización de los expedientes temporales de regulación de empleo, los conocidos como ERTEs, que van a beneficiar a todos los trabajadores. Insisto, a todos los trabajadores. Por tanto, los ERTEs causados por la crisis del coronavirus serán considerados fuerza mayor y, adicionalmente, los trabajadores y trabajadoras tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque no cumplan el requisito de cotización previa exigido. Además, el cobro de esa prestación no les computará a efectos de cobro posterior de la prestación por desempleo. Y, con la aceleración de la aprobación de los ERTEs, reduciendo los periodos de tramitación y consultas por los que los trabajadores percibirán sus prestaciones con más agilidad. Para el colectivo de los autónomos, que implica a una serie de millones de personas en nuestro país cada vez más importantes, hemos aprobado flexibilizar el acceso a la prestación por cese de actividad, que será compatible con la exoneración del pago de cuotas a la seguridad social y también con acogerse a ERTEs para aquellos autónomos que cuenten con trabajadores. Queremos que aquellas y aquellos autónomos que vean reducido significativamente sus ingresos puedan recibir, mejor dicho, la prestación por cese de actividad. Por tanto, facilitaremos que los autónomos y las autónomas puedan cobrar con rapidez una prestación en caso de dificultad económica. El Gobierno va a estar del lado no solo de los trabajadores y trabajadoras afectados, sino también de las empresas que nos despidan. Por ello, en caso de ERTEs, se exonerará al empresario o a la empresaria de la aportación empresarial de las cuotas a la seguridad social. Esta medida permitirá aliviar las largas, o mejor dicho, cargas financieras de las empresas y recuperar el empleo cuanto antes. El tercer conjunto de medidas está destinado a enviar a nuestras empresas y también a los mercados un mensaje contundente, rotundo. El Estado español va a proporcionar a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que necesite, toda, para mantenerse operativo. No vamos a permitir que los problemas temporales de liquidez puedan convertirse en problemas de solvencia. Las empresas solventes necesitan liquidez y vamos a garantizársela durante esta crisis para que se mantenga el empleo y también la actividad económica. Por ello, hemos aprobado la creación de una línea de avales de garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros. Lo que permitirá movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros en nuestro sistema económico si también incorporamos al sector privado. El Estado será el garante de las operaciones. Además, hemos aprobado en el Real Decreto Ley líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles y favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas. Y también continuamos con medidas para facilitar la reestructuración de créditos a explotaciones agrarias afectadas por la sequía. Vamos, por otro lado, a acelerar la puesta en marcha de varios programas de apoyo a la digitalización y a la I+.D. de las pequeñas y medianas empresas para facilitar la implantación del teletrabajo. Para cerrar este apartado de apoyo a nuestro sistema productivo, a nuestro sistema empresarial, también quiero anunciarles que hemos reformado la normativa sobre inversiones exteriores para impedir que empresas de países de fuera de la Unión Europea puedan hacerse con el control de entidades españolas en sectores estratégicos aprovechando la caída coyuntural del valor de sus acciones en esta situación de crisis económica y de extrema volatilidad de los mercados financieros en la que vivimos. En cuarto y último lugar, pero en modo alguno menos trascendente, queremos subrayar nuestro compromiso con el refuerzo de algo fundamental y es la investigación científica. La investigación científica para el desarrollo de una vacuna y de una cura definitiva para el COVID-19. Vamos a dedicar en este sentido una importante cantidad de recursos, 30 millones de euros a esta investigación y este dinero va a ir dedicado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los Recursos Precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria.